Hoy vuelvo a ver como amaneció Parece que todo está igual Un día más el horóscopo dice que me debo cuidar Venus viene al ataque ya Y Saturno me amenaza otra vez Viene a ver si me porto mal O si pienso que me lo deje Ayer volé en helicóptero a 1200 metros del mar Me puse a ver que pequeño soy y cuánto me peleo por más Llevo adentro la libertad y por fuera se me pone al revés Quiero ver si el amor se da Por mi parte yo le canto otra vez Hay que vestir de flores nuestras vidas Hay que decir las cosas como son Hay que sembrar el campo de alegría Hay que vivir en el sueño de un mundo mejor Hoy vuelvo a ver los periódicos No hay duda que la cosa está mal Cobrando menos pagando más Y el cuento del petróleo no va Y el cuento del petróleo no va, no va Campo y siembra es la libertad Y aunque llueva las estrellas se ven Salen el sol y el arrocerán Oigo el río que me arrulla otra vez Hay que vestir de flores nuestra vida 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 Que se puede vivir en una sola unidad Solo falta decir que sí Solo falta decir que sí Hay que sembrar el campo de alegría Hay que vivir Gracias por ver el video